Y la gracia a Bernal, gracia a Bernal, contraernos a nosotros. En el tema de los reyes, en el 2007, y Alfredo de la Fue, me acompañó en la grabación. A toda la gracia. Es lo que tú escuchas, un poquito de amor, conmigo a todo. En la llamo cuando, me digo acompañando, que es mi amor. En la llamo cuando, me digo acompañando, que es mi amor. En la llamo cuando, me digo acompañando, que es mi amor. En la llamo cuando, me digo acompañando, que es mi amor. En la llamo cuando, me digo acompañando, que es mi amor. En la llamo cuando, me digo acompañando, que es mi amor. En la llamo cuando, me digo acompañando, que es mi amor. En la llamo cuando, me digo acompañando, que es mi amor. ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agredido de la fe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!